Ok, si tienes un Kia Sorento 2016, hoy aparece este símbolo en el tablero. Es un triángulo con esquemas así como de estrellas. Ese indica de congelamiento. Entonces está avisando el carro que hay posibles congelamientos en las carreteras. Entonces tienes que manejar con precaución. Asegúrate también que tu anticongelante, este líquido anticongelante, esté lleno. Bueno, que tenga pues más o menos suficiente. Este es un factor que indica que para que el cargo no se caliente. Entonces es lo que significa este símbolo. Pues si te aparece en el tablero, no es nada preocupante. Solamente te avisa que hay temperaturas bajas y hay que manejar con precaución. Entonces si aparece esto en tu carro, no te preocupes. No es nada alarmante. Ok, entonces nada más es la temperatura. Ok, en comentarios avísame si tienes alguna pregunta acerca del Kia Sorento. Y cualquier otra pregunta en comentarios, suscríbete al canal, dale un like y busca mis demás videos aquí para teléfonos inteligentes o carros Hyundai o Sonata, perdón, Kia. Gracias. Gracias.